Este encuentro, que es el cuarto que se realiza en diferentes ciudades del país, siempre buscamos un departamento distinto, esta vez fue Córdoba en Montería, aquí en la ciudad de Montería, tiene un sentido muy especial en la medida en que la revolución digital no son enchufes ni cables, son seres humanos que encuentran un propósito, un sentido a conectarse a través de un aparato al internet. El internet es muy poderoso y lo que hemos buscado es generar una conciencia de para qué sirve estar conectado. Y tiene fuerza y nos damos cuenta por movimientos como la brigada digital en la ola invernal o lo que sucedió con Rosalvira Selly o muchas cosas que han sucedido que hacen que a través de estos aparatos se modifiquen conductas, se cambien cosas, se resalten héroes que antes eran absolutamente invisibles, se logre y se genere solidaridad a través de las redes. Cada vez más hay mayor acceso al internet y a las redes y eso es porque Colombia es el país líder en América Latina en despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Hemos logrado superar el número de terminales por encima, sobrepasar el número de terminales por encima de los habitantes en Colombia. Y lo importante es que cada vez que haya mayor acceso haya mayor conciencia para qué conectar. Para que las personas, sobre todo la gente de la base de la pirámide, esa última milla se conecte, logre conectarse a buenos precios, con buena calidad y sobre todo con un propósito y un sentido. Durante estos años hemos logrado cada vez más tener mayor madurez en las comunidades, encontrar el propósito de para qué estas reuniones. Y lo interesante es que hemos logrado desconferencias, personas que vienen y nos cuentan temas. Esta vez, por ejemplo, vamos a premiar comunidades votadas por la misma gente a través de la red que tiene un sentido maravilloso. ¡Gracias!